Venus, 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 Marte a Venus ¿Dónde está Venus? Venus, ¿dónde está Venus? Vi la verdad en sus ojos, mañana seremos reflejos de otros Pero tenemos secretos, guardados al fondo de nuestros océanos Falsos, mañana nos vemos, mañana te llamo y te pago el medio Yo tengo falta de ego para creerme algo, haciendo esto Palabras se las lleva el aire, por eso son cartas escritas en braille No es música para que bailes, diarios tú loco, crónicas de calle Cuidando el detalle, separo mi parte muriendo en el waterlight water No estoy pa' nadie, solo pa' mi madre, tirando pa'lante por cuatro que valen El rap no me renta, compadre, he perdido pasta y varias amistades Llorar porque venga un niñazo y diga que le mola el tema de mi padre Alquimia en la sangre, disteis el oro por cobre Drogao desde joven, honro a quien me honre Perdido en el norte, aunque vivo en él Mañana serás lo que hicisteis ayer Para vencer, no hay que ganar Ponerte una meta y consigue lograr Aunque tengas que esperar pa' conquistar a Venus y hacerla mamá Tú sabes de lo que te hablo Tírame las cartas, respuestas de arcano Estoy soñando por algo Espero un futuro en tus manos Borrando el pasado con líneas en blanco Mismo camino, distintos zapatos Mismo destino si quieren tus labios Quiero tu tiempo y tu espacio Borrando el pasado con líneas en blanco Mismo camino, distintos zapatos Mismo destino si quieren tus labios Quiero tu tiempo y tu espacio Borrando el pasado con líneas en blanco Mismo camino, distintos zapatos Mismo destino si quieren tus labios Quiero tu tiempo y tu espacio Que lo doblaré pa' hacer un agujero de gusano Que nunca sabrás hermano Lo que tengo aquí dentro guardado